Yo recuerdo una pretemporada que vos hiciste que fue matadora, porque para tener este lomo y para tener para jugar, matadora, le hicieron en Santiago, le hicieron en Resistencia a Chaco. Le hicimos, estábamos jugando en Chaco Fuera Ver, y la hicimos en Chaco, en Charata Chaco. En Charata. En Charata. En Charata. En una hostería. Porque ustedes saben cómo es. Eden se llama la hostería, hostería Eden. Hostería Eden, con Chaco Fuera Ver, ¿no? El Chaco Fuera Ver. Pues yo les quiero contar, ustedes, ¿ustedes creen que la vida del jugador de fútbol es esto? Pasar la vida, salir con chicas como Silvia Perú, ir a boliches, ir al teatro. Autos. Autos, ¿qué más? Dinero, cuenta corriente, no. No es todo eso. Viajes, no. Bien, bueno. Ustedes llegaron con ese equipo a una pretemporada que fue para vos la más matadora de tu historia. Fue la instrucción militar. Fue para vos esa, eso fue directamente instruirte para Vietnam. Fue trágica. A ver, contame cómo... 48 grados a la sombra. 48 grados a la sombra. Sí. Miércoles. Nos metíamos en el horno para refrescarnos, mirá lo que te digo. Abríamos el horno y metíamos la cabeza para refrescarnos. Contame cómo era un día típico de una pretemporada, en esa pretemporada, por ejemplo. Yo te digo, ¿hacían doble o triple turno? Simple, turno simple. Turno simple. Sí, sí. Generalmente, la pretemporada se levanta uno, seis y media, siete de la mañana, se desayuna un poquito de grato, un poquito de grato y se hace la primera tanda de entrenamiento. ¿Cómo era la mañana? A ver, contame cómo comenzaban ustedes. ¿A qué hora se levantaban? ¿Seis y media, siete, siete? Once, once y cuarto y ya estábamos arriba. ¿De la mañana? Once de la mañana. Ajá. Yo me levantaba con apetito, así que me hacía dos pavas de mate con una cremona con chicharrón. Ajá. La iba picoteando, sí, en mi charlada. Once y... Y veía el zorro. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿te das cuenta por qué se levantaban a las once? Porque en un lugar de temperaturas altas, seguramente el primer turno empezaba al mediodía, segundo turno empezaba a las seis de la tarde, así en un tercer turno a las nueve de la noche, seguramente de pesas. Contame, te levantabas once y cuarto... Pava de mate hasta las doce, doce y pico. Doce, doce y pico. Ahí se distribuían tareas. Pará. Distribución de tareas con el equipo. Claro. O sea, vos, este grupo hace pasadas, este grupo hace fuerza, este grupo hace preocepción, este grupo hace trabajo de elasticidad, ¿qué tipo de tareas se dividían? No, ustedes vayan prendiendo el fuego, van a mandar a comprar la carne, limpiar para la ensalada, se empezaba a diagramar el asado. El asado es fundamental. Pero hace a la mística, Alejandro. La mística del grupo es muy importante. Pero se habían levantado once y cuarto a la mañana. Claro, por eso arrancábamos a las doce, a las dos de la tarde, todo el mundo, era muy riguroso en eso la pretemporada. Catorce horas, ya se testeaba el primer chori a ver cómo estaba. Ajá. Y ya se empezaba a comer. Bueno. No más de dos horitas nos daban de almuerzo. A las dieciséis ya había que levantar. Bueno, pará, está bien. Dieciséis horas. Había que levantar todo. A las dieciséis horas levantaban todo. Ahora entiendo que terminaban de ser la sobremesa. Dieciséis horas. Está bien, metés un poquito de proteína. Proteína. Decís empiezo gimnasio dieciocho horas. Está bien meté la proteína. Me encanta. Terminaban el asado a las cuatro de la tarde. Sí. Iban al gimnasio. ¿Cómo se veían? Siesta, siesta, una siestita. Para recuperar. ¿Quince a veinte minutos? Tres horitas. Era siesta de pijama y se bajaban las persianas. Pijama, persiana abajo. Y a dormir. Me tapaba con la almohada. Hasta las siete de la tarde, más o menos. Yo ya doy. Siete, siete y media. No, no, pero vos arrancaste a las once y cuarto de la mañana. Dos pavos de mate, una tarta, una... Cremona. Cremona y pan con chicharrón. Almorzaron a las dos. Sí. A las cuatro terminaron. Asado. Si estas son las siete... Un tubo, un pingüino, un pingüino y medio de tinto por barba, ¿eh? Bueno. Se despertaban siete y cuarto de la tarde. Siete y cuarto. Decime que ahí ya descansó para empezar la... Todos al del comedor. Nos reuníamos todos ahí. Ahí empezaba. Iban a hacer medanos. ¿Qué hacían? Ahí se discutía ahí. Se discutía el grupo. Che, uno decía, siempre saltaba uno. Dejame de tirar lo que discutían. Hacemos fútbol, no hacemos fútbol, no hacemos cono, no hacemos trabajo de velocidad. ¿Qué se discutía? Che, qué amorfa esta noche, decía uno. Yo decía, polenta, no, un risotto. Un risotto, unos ravioles, pasta, nos quedábamos para la pasta. Se preparaba su salsa casera, ¿eh? Con salchicha de panellera. Pero ayer no laburaron todo el día. No, no, bueno, pero estábamos... Cenaban. Cenábamos. ¿A qué hora? Cenábamos nueve de la noche. Bien. Hasta las once, once y cuarto. Sobremesa. Sobremesa. Y se habla de fútbol. Veíamos, si había un partido, se veía fútbol. Y se analizaba. Mirá, salió tarde, mirá el offside. El técnico aprovechaba y nos daba unos tips. Bueno, pero, a ver, desayunaste a las once y media, comiste una sábado a las dos, a las cuatro, a las siete hasta las siete, a las siete preparaste el risotto, comiste el risotto, comiste el risotto, hiciste sobremesa, once y cuarto, once y media de la noche, ¿qué hacían a correr de noche por el calor? Al boliche. Al boliche le entrábamos como evangelistas al timbre un sábado de la mañana. Directo en fila al boliche como vieja asiento vacío del colectivo, así, prum, prum, prum. Salían como aviones de un portaaviones. Prum, 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 prum. Y ahí era una buena camisa, una buena loción fitipaldi, crándal, los fasos puestos acá. Y ahí sí, trago, casal y leyer, pulcho. Y volvíamos, cuatro, cuatro y media, ya volvíamos. Por eso volvíamos hasta las once. Al otro, ¿con cuántos kilos venías? ¿Qué diferencia de peso traías en una prenda por así? Y le metía cinco o seis lotes de lastre agregaba. ¿Seis kilos? Agregaba seis kilos. Ah, mierda. Pero venía acá, ya, viste, Mabel cocinaba muy mal, así que ya enseguida fue recuperada. Porque Mabel cocinaba. ¡Mabel cocinaba! ¡Mabel cocinaba! ¡Mabel cocinaba! ¡Suscríbete al canal!